Y de hecho ocurrió que en las próximas semanas bajó el 75% de la movilidad en nuestro país. Julio es asesor del Comité de Crisis COVID-19 del Ministerio de Salud, ha sido testigo directo de las decisiones que ha implementado el gobierno. Las cifras son contundentes, un drástico descenso en los contagios que podría ubicar a Uruguay como el primer país de todo el continente en salir de la pandemia. Un solo caso nuevo en este martes y también un test positivo de los 410. Quedan cuatro pacientes en todo el país en las unidades de terapia intensiva y hace más de tres semanas que no ingresa un paciente confirmado por COVID-19 a alguna terapia intensiva de nuestro país. El sistema sanitario estuvo muy lejos de colapsar. El siguiente dato es rotundo. Un 60% de las camas de cuidados intensivos estuvo siempre disponible. Según el Instituto Estadounidense de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, Uruguay es uno de los 43 países que le está ganando la batalla a la enfermedad, el único en Sudamérica. Hoy Uruguay permanece con sus fronteras cerradas. El norte limita con Brasil la denominada frontera seca, con uno de los países con más contagios a nivel mundial. Una puerta que los charrúas aún no quieren abrir por temor a un rebrote. Que esto no se tome como triunfalismo. Lo que todos tenemos claro es que el primer round ha sido bueno. Nos ha ido bien, hemos sido exitosos. Pero esto es solo una parte de la pelea. El mundo ya no va a ser el mismo. Y sin perjuicio de ser grandielocuente, en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad la estamos testeando, la estamos probando. En estos días el presidente uruguayo entregará importantes novedades sobre la vuelta a la normalidad, siendo tal vez el regreso a clases de las escuelas urbanas uno de los anuncios más esperados. Gracias. 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 Gracias.